En el campo, donde está Miguel, aquí está, quien ya ganó nuestro amor y nuestro reconocimiento porque él pinta los cuadros de estilo petequifca, que es el patrimonio de humanidad, y eso se recibe supraniano. Él nunca estuvo en Ucrania, pero sí aprendió cómo manejar la estadística y está intentando aquí aproximando a través de cultura nuestra fundación. Yo pido que suba a este escenario para entregarle un reconocimiento para un técnico, para mi amigo. Reconocimiento al señor Miguel Encon, Hernández, artista clásico, por dedicación en la promoción del arte australiano en el mundo a través de la pintura, la decorativa, toda la técnica de petequifca, patrimonio cultural y material de la humanidad. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias y gracias al señor Enconocimiento. A todo el equipo de la Embajada de Ucrania que siempre nos ha apoyado para poder transmitir esto, no solamente en México, sino en varios países. Llevar petequifca por el mundo. Gracias. Gracias.